¡Eso! ¡Bueno! ¡Arralito hermoso! ¡No te acabes! ¡Por favor! ¡Te duro! ¡Bueno, bueno! ¡La recomendación del comité! ¡Que los librosados deben entrar con máscara! ¡Ponte tu máscara para estar adentro! ¡No hay verbo si no hay máscara! ¡No hay verbo si no hay máscara! ¡Adentro! ¡Todos los librosados! ¡Vente tu de atrás! ¡Centrando el ruedo! ¡Durso hermoso! ¡Bueno, bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Espérate, espérate! ¿Ves que apenas y amarran los toros? ¡Eso! ¡En la punta de aquel cerro! ¡Nuestro presi caminaba un caminito! ¡Este cabrón ahora va a dejar descendencia! ¡Ya va a tener otro tejoncito! ¡A este condenado no le importaba nada! ¡Y con la documentadora echaba pasión sobre un tronquito! ¡Eso! ¡Eso, sí! ¡Uno 25! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡A un viento de carnavaleros! ¡100% carnaval! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ves polibretas! ¡Ves polibretas! ¡Ves polibretas! ¡Aquí todo se vale! ¡Nadie se enoja! ¡Nadie se enoja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Comité! ¡Vámonos yendo! ¡Vámonos yendo! ¡Saludos a todos! ¡A todos los maizanos! ¡A todos los que vieron a disfrutar este ambiente que prevalezco! ¡Este ambiente que prevalezco! ¡Vámonos yendo! ¡Eso es polito! ¡Eso es polito! ¡Eso es una torteja para la belleza! ¡Cuando hay torteja anuncia que hay verbo! ¡Anuncia que hay verbo! Verso viejo, verso Verso, verso de amontón Que sigan ensayando, no pasa nada Es primer día 75 mil ensayados Bueno, bueno Ah, que condenado mi presi Como anda de papi chulo Anda levantado un poquito su ego Este condenado dijo viejo a la presidencia municipal Y de ilumina me devuelvo a gente Luego, luego Por eso hace unos días empezó a hacer campaña Allá fue a regalar toda su pinche barbacoa de borrego Apagado, eh Tú sí sabes, tú sí sabes ¿Cómo sabes de verdad? Ay, 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 ay Carrabadito lindo, carrabadito hermoso Vámonos, vámonos, grítale, grítale Eso de toro, grítale Para que se descienden Ángelos Ambiente, 100% Carnavaleros, carnavaleros Bienvenidos paisanos A esta atención de 2014 Porque no, bienvenidos todos Vámonos, outpornos, olduğle, grítale, grítale amató ¡Ay, este condenado! ¡Eso! ¡Ya está apagado! ¡Ah, qué condenado, Prezi! ¡Ya tiene un buen historial! Primero una odontóloga y después una educadora. Este cabrón dijo, ahora sí le voy a prender al santo una veladora. Ahora sí ya cuajó con la condenada documentadora. ¡Eso! ¡La pura verdad! ¡Aquí no se va a repetir! ¡Ábrelo! ¡Vámonos! ¡10%! ¡Música! ¡Musica carnavalera! ¡Sontera carnavalera! ¡Con y con y con y con nosotros! ¡Seguimos en el maquillazo! ¡Aguas, aguas! ¡Grítale, grítale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale desde el estudio, todo! ¡Agárralo, agárralo! ¡Grítale! ¡Venta de los pichulos! ¡Saludos! ¡Saludos a todos! ¡Y por qué no a la reina! ¡A la reina! ¡La reina de nuestro carnaval! ¡Un saludo! ¡Gracias por su colaboración! ¡A la reina del carnaval! ¡La reina! Jessica Pérez Cruz, gracias por participar, también a nuestra, beso, beso, beso Me gusta la nona, también el aguacate ese que se llama chinene Está preocupado nuestro presi, porque ya viene un nene Dijo, lo voy a reconocer, pero primero le hago la prueba del ADN ¡Vámonos, carnaval! ¡Vámonos, carnaval! ¡Vámonos! ¡Cien por ciento, carnavaleros! ¡Totea! ¡Totea! ¡Grítale, grítale! ¡Aguas, carnaval! ¡Aguas, carnaval! ¡Eso, beso! Bueno, bueno, esto sí me lo dijeron Ya ven que cómo es la gente La pinche gente Bueno ¡Ah, qué condenada de esta chamaquita! Dice que andaba de arriba abajo No le gustaba la soledad O sea, la chole Anduvo le pidiendo al mecánico A los fleteros Y a cuantos encontró Que le dieran un poquito de atole Ahora por eso esta condenada va a tener un nene Que le van a decir el tejoncito de los siete chiles El mole Pagado, ¿eh? Eso, aguas ahí, aguas con la reina Aguas ahí, aguas A lo tanto despacio, con calma Hay tiempo, hay tiempo No pasó nada No pasó nada El ambiente sigue, sigue Aguas, aguas Porque va a ir tolito para mí hermoso Aguas por ahí, aguas por ahí Saludos a todos ¡Gracias! 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 verso, verso, eso, verso condenado, eso, de los rumores que ya se corrieron, yo ya me comprometí en otra población, santo cristo, que fue lo que hice, ahora necesito pañales de amontón, de todos modos, si no se duerme, yo lo voy a arrullar con mi saxofón, eso, eso, tú sí sabes, vámonos, así se vive el ambiente carnavalero, 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 100% más fuente a veces, bienvenidos pañales, bienvenidos a este carnaval, aquí se vive, aquí se vive, aquí se vive, a disfrutar o vivir, besos, condenas, desparte, música, 100% carnavalera, bienvenidos pesados, a este ambiente carnavalero, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Acá se despierte Veinte días, veinte días sin amor No aguanta uno, nadie aguanta Veinte días sin amor Vámonos, vámonos Vámonos Los alcajotes, los alcajotes Donde quiera los hay El rindido Eso, abrazo, abrazo, libreta Qué bonito estamos sintonizando este canal Si no saben de qué hablo Es de este hermosísimo carnaval Eso que voy a decir No sé si esté bien o esté mal Por favorcito, ya no sigan echando el verso del presidente Porque el condenado ya trajo allá a la policía federal Eso, abrazo Seguimos fuertemente carnavaleros Seguimos con este Contero, verso Contero, verso Eso, vámonos Bienvenidos desde California Desde California LLL, bienvenidos De nuevo, con mi condi Bienvenidos, mi estimado Aquí no pasó nada Aquí no pasa nada Saludos cordiales Saludos a la reina Saludos a la princesa Saludos a todos Porque el caribual Lo hacemos Padro Padro Vamos a llevar Véntale, véntale Con eso a todos lados Verso, verso Verso, verso Verso Ay, estos condenados Ya se están peleando la paternidad Uno dice Yo nada más que un ratito Y nada más Alcancé un palito No se preocupen No se preocupen Mi gente Cuando nazcan Vamos a ver Si es tejón O patito Eso sí Set, set Agua cordial, agua cordial Verso, verso A ver, ¿quién dice yo? No, que estaban muy calientes Bueno, bueno Hay que cambiar Porque hay un montón Bueno, bueno Por ahí hubo mucho Pinche polémica Por unos documentos Que según eran falsificados Y decían que no hay peor ciego Que el que no quiera ver O sea, un visco Este condenado Que va a ser nuestro presidente municipal Con unos cuantos ciudadanos Se quería agarrar de a mordisco Y mordisco Dijo yo Ni siquiera me he hecho hacer La prueba de la próstata Todavía sigo virgen De mi asterisco